Tengo el gusto de conversar con Edgar Prado, la figura máxima de la justa peruana. Este jockey peruano creció en una casa de un solo ambiente con sus 10 hermanos y llegó a ganarlo todo en el circuito hípico más importante del mundo. 9.30 pm hora este, 6.30 pm hora pacífico, por Sur Perú. ¡Buenazo!